Grupo Cero Televisión Muy buenas, muy buenas, bienvenidas a ese nuevo programa de Poesía más Poesía, les recordamos una cosa muy importante que tenéis la revista poesiamaspoesía.com actualizada toda la semana a la cual podéis suscribiros y así se las mandamos directamente por mail cada semana. Una revista, ¿cuántos números tiene? Este sería el 217 Así que 217 Quería decir, Clemence, que si alguien quiere que se la lleve personalmente, yo se la llevo Virtualmente No, personalmente Que se suscriban, que es gratuito y todos los días no te llega al correo Norma dice que no la deja, no la deja, Elena, que se quede aquí, que se quede aquí ¿A quién vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver a Omar Callao Decir que queríamos hacer una mención al poeta Antonio Gala que ha fallecido recientemente y que vamos a hacer un programa Muy bien Dentro de dos o tres semanas Estudiaremos la vida y obra de Antonio Gala Fantástico, muy bien Vamos quedando solos Bueno, Norma, Norma Se va desapareciendo toda una generación Claro, claro Bueno, pero es la vida Vendrá otra, espero Vendrá otra, sí Bueno, la caravana partía desde la línea azul del Golfo Pérsico Las tropas de mulas salían al anochecer rumbo a la inmensurable gradería pétrea Que asciende hasta el nivel primaveral de las mesetas En donde cabecean entre locas gramíneas las primeras amapolas islamitas A lo largo del inmenso altiplano, como navíos esperales, se alzaban ya los paraderos Jugaces albergues de los nómadas En el patio amurallado los pastores recogían al atardecer la transhumante manada de cabritos color de yodo viejo Las golondrinas llegaban a la misma hora En gozosas oleadas piaban apasionadamente Hacían abanicos en el aire solicitándose Gallardeaban estirando la media luna negra de las alas y la horquilla vibrante de la cola Luego, desechas de ansiedad, buscaban un hoyo en la techumbre Abajo, los mulos agitaban sus errantes campanillas Y con sus anchas lenguas rosadas Lamían las costras alitrosas de los muros Las ciudades amuralladas de rosaledas asomaban después Chiraz, Ispaján, Niyapur, las de las rosas anaranjadas Al noroeste de la altiplanicia iránica en la provincia de Corazán No lejos de Mejet Centro a un tiempo de intensa actividad religiosa Se asienta en la ciudad de Niyapur Donde hace cerca de nueve siglos nació el autor del famoso Rubai Yat Hacia el año 1017, otros dicen 1048, otros dicen alrededor de 1050 Residió principalmente en Samarkanda Aunque regresó antes de su muerte a su tierra natal Paseció en Niyapur, donde había nacido En 1131 Tenía 83 años de edad Está enterrado en Niyapur, actual Irán Omar el tendero, el toldero Omar, Kayan Kayan quiere decir toldos, tiendas Su padre era fabricante de tiendas Entonces él es Omar el toldero Mejor dicho, hijo de Ibrahim Fabricante de toldos o tiendas Hizo sus estudios reglamentarios del Corán Bajo la dirección del imán Mouwafak Con dos condisípulos que alcanzaron celebridad Uno de ellos, Nizam Al Mouw Elevado más tarde al rango de vizir Otorgó un cargo en la corte a Omar Kayan La pensión del cargo Procuró a Omar cierta independencia económica Y pudo así dedicarse de lleno a sus estudios favoritos La astronomía y el álgebra En los cuales se distinguió mucho Componiendo un libro sobre esta ciencia Y algunas tablas astronómicas Y formando con otros ocho sabios Una comisión que reformó el calendario árabe Bajo el sultanato de Malik Shah Que terminó con la fijación de una nueva era La era Hialali Hialali Denominación que procede del sobrenombre del sultán Posteriormente se instaló en Samarkanda Donde completó un importante tratado de álgebra El nombre entero que se da en su álgebra Es Oscar Ibrahim Al Kayami De la que fue extraída la forma que él mismo usa En sus cuartetos como nombre poético Kayan en árabe significa fabricante de tiendas El sultán Malik le confió la dirección Del observatorio astronómico de Bagdad El poeta se encerró allí Con la cabeza descubierta y pura del sabio Cuando aún sus colegas Usaban el sombrero alto de forma cónica Llamado el capirote puntiagudo de los astrólogos En la fría torre estelar Rodeado de extraños astrolabios y cuadrantes Compuso las tablas astronómicas Que llevan el nombre de Malik Reformó el calendario Escribió tratados de metafísica y de álgebra Disciplina que obliga a las letras A uniformarse de números Pero sobre todo cantó Cantó a las rosas, al amor y al vino Con la voz radiante y embriagada del profeta Que denuncia la brevedad del tiempo limitador del goce Si en Occidente Omar Kayan Tan solo es conocido como poeta Oriente en cambio lo conoció casi exclusivamente Durante toda la edad media como astrónomo Matemático y filósofo En el ámbito de las matemáticas Estudió las ecuaciones cúbicas Proporcionando una solución geométrica Para alguna de ellas E intentó clasificar ecuaciones De diversos grados Según el número de términos Que aquellas contuvieran Solo a partir De mediados del siglo XIX Desde que la traducción De Edward Fitzgerald De los Rubayat Dio celebridad a su nombre En Europa y América Empezó también a ser estudiado Y admirado como poeta Por el oriente persa y árabe Bueno, yo les he mandado ahí unos poemas Que vamos a hacer la primera rota ¿Sí? Sí Rimas orientales Tres Soy así Que yo del vino soy devoto ciego Y bien, lo soy Que soy infiel idólatra del fuego Y bien, lo soy Cada uno de mí en su idea hacía Mas yo, dueño de mí, tengo la mía Soy lo que soy El vino del amor Mi pobre corazón de angustia herido Y de locura No podrá curarse de esta embriaguez de amor Ni libertarse de la prisión Donde quedo sumido Pienso que el día de la creación En que el vino de amor Fue al hombre dado El que llenó mi copa Fue esenciado Con sangre de mi propio corazón Seis Incógnita Sí Yo sé Mi persona toda es bella Delicioso el perfume que ella exhala El rosa mío al de la rosa iguala Mi línea al lado del ciprés descuella Más Con todo Esta incógnita me aterra ¿Por qué Mi alto escultor Me hizo de tierra? Nueve La copa viva Hoy ella vio del alfarero mago De vasos La magnífica teoría De toda forma Y toda edad Y había en todos ellos Un misterio vago Su emoción al sentir Dijo el artista Todos fuimos arcilla Y estos fueron reyes Poetas Y amantes Que murieron legando al sutil polvo Su conquista El espíritu El vino de la tierra Busca en cada vasija Al propio dueño Queriendo ansioso Revivir su ensueño Al contacto del vaso Que lo encierra Mira Toma esta copa Ya palpita Al verte aproximar No espere en vano El beso de tu boca O de tu mano Que un muerto Amor Por renacer Se agita Y al acercar Tu labio Con su aliento Cobró vida El espíritu dormido Una palabra Murmuró a su oído Y eran su misma voz Su mismo acento ¡Ay! El viejo Cayam Un vivo muerto Canta el milagro De aquel muerto vivo Y se marcha en silencio Pensativo A contar Sus tristezas Al desierto Agua y sal Cuando la sed La lengua paraliza Y el sol Arroja chispas De su fragua Toda la tierra En coro Diviniza La gota De agua Yo aplico El labio A la impregnada Greda Bebo con ansia Convulsiva Y larga Y es La última gota La que queda La gota amarga El hambre Fui a saciar De mis faenas A consumir El pan De mi zarario Mezclando Con la sangre De mis venas Todo mi ideario Lo impregné De la sal De los sabores Por propiciar Los númenes felices Y la sal Reabrió En sangrienta Flores Del corazón Las viejas cicatrices Seguimos un poquito más En 1112 Año 1112 El compilador Nisame Arudis Amarquandi Recuerda Haber encontrado Al maestro En Valk Y haber oído De él Una profecía Sobre su propia Tumba Que él vio después Cumplida En Niyapur Donde el sepulcro De Omar Kayan Como el mismo poeta Había predicho Estaba cubierto De pétalos De flores Y a la sombra De un peral Y de un Melocotonero Un pasaje Un pasaje Recientemente Descubrido Del ilustre Asaz Samarshari Literato Y teólogo Fallecido En 1143 Atestigua Una relación Suya Con Omar Kayan De la que Se desprende La doctrina Y la modestia Del científico Y poeta Persa Y de su Conocimiento De que puede Considerarse En algunos Aspectos Como su Precursor Árabe Que fue Abu Al Ala Al Maari No fue Islamita Ni Adepto Sufi Ni Disípulo De los Vedas Aunque en sus Versos Eclosionan Siempre Brotes Que pertenecen A todas Las primaveras Religiosas Del mundo No Aceptó Disipulado Alguno Sintió Consonancia Más bien Con todas Las grandes Verdades Universales Sobre todo Con la Lacerante Verdad Del incesante Cambio Y de la Inmutable Permanencia Ante todo Fue un Dionisíaco De la Muerte Y de la Inmortalidad Un Fáustico Erguido Sobre la Esplendente Meseta Pérsica Constelada Por sus Doces Lagos De Sal Invocó A la Uva A la Mujer Al goce Del minuto Irremisible Y lanzó Contra las Estrellas Que amaba Un puñado De la Rosada Ceniza De la Tierra Pidió Por los Caminantes Del Tiempo Fugitivo Él Sabía Que su Alma Herida De Infinito Debería Ascender Girar Trascender Precipitarse A través De los Mil Heterógenos Filtros Cósmicos Anhelando Siempre La Última Y Depurada Unidad Sus Ojos Llenos Del Verdadero Resplandor Del Conocimiento No Cayeron Por lo Mismo En la Contemplación De la Trémula Estrella Del Misticismo De ser Místico No se Hubiera Erguido Como Lo Hizo En Esa Suerte De Rivalidad Con Los Dioses El Misticismo Supone Una Subordenación Sentimental Pasividad Asombrada Receptividad Temblorosa De Sugestiones Que Se Hallan Siempre Proclives Al Deslizamiento Por La Fácil Pendiente De Las Ilusiones De Tipo Sobrenatural Él Intervino El Universo Con La Mente A Diferencia De Los Místicos Que Participan De Un Modo Sentimental Omar Se Mofa De La Charlatanería De Los Presuntos Sabios Dice Que Nos Importa Ser Ignorantes De Perder El Tiempo Con Preguntas Que No Van A Ningún Lado Ponderó Lo Práctico Sobre Lo Teórico Con El Placer Simbolizado En El Vino Lugar De Evasión De Relajo De Tranquilidad Muchos Cálices Multitud De Copas Cuántas Ánforas No Como Metáfora Sino Como Realidad Dice Nuestro Tesoro Es Es Vino Y Nuestro Palacio La Taberna Es También Un Es 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 Femenino Cantos 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 Naturaleza Cállam Se Muestra Existencial Dice Nadie Pudo Jamás Explicarme Para Qué He Venido Ni Por Qué Me Iré Y En Cuanto A Creencias Religiosas Se Reveló Agnóstico Bueno Leemos Otros Poemas Mis Dos Secretos Cuidado Que El Sujeto Ya Cómo Queréis Que Los Secretos Míos Con La Misma Confianza Los Rebele A Justos Y A Malvados Y No Vele Por La Intangible Unción De Mi Ideal Yo No Puedo A Ignorantes Y A Impíos Es Es Playa No sé Qué Dice Innotos Será Es Playa Innotos Donde Duermen Terribles Argumentos Que El Gran Misterio Pueden Develar Sé De Un Sitio En El Cielo Indescriptible Y Un Secreto Que Dar Me Es Imposible Seis Nada Has Recorrido El Mundo Palmo Palmo Y Todo Aquello Que En El Mundo Viste Es Nada Nada Has Has Sentido Pasar Como Un En Salmo Músicas Y Palabras Cuando Oíste Es Nada Nada Al Universo Todo Lo Has Medido Y El Universo En su Infinita Anchura Es Nada Nada Por Fin En El Rincón Te Has Es 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 Nada 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 El Veneno Y El Antídoto De Este Viejo Cayam Oye El Consejo Busca Siempre Del Sabio La Amistad De Los Que Viven En Honestidad Sea La Vida Para Ti Un Espejo Que La Distancia De La Tierra Al Cielo Te Aleje Del Estulto E Ignorante Y La Luz De Tu Fe Vaya Delante Para Alumbrar Las Rutas De Tu Vuelo Si Un Hombre De Saber Te Da Un Veneno Bebe Sin Vacilar El Vaso Lleno Del Tonto Aunque El Antídoto Te Ofrezca Vuelca La Copa Aunque Todo Perezca Diecinueve Injusticia Y Desigualdad Uno Oh Qué Dolor Que En Este Horno Candente Donde Se Ha De Fundir La Masa Humana Sean Los Crudos Más Favorecidos Con El Pan Más Cocido De La Hornada Y Que En Este Taller De Forma Y Peso Donde Cada Uno Su Porción Aguarda Sean Los Incompletos Los Que Lleven La Más Completa Dote De La Fábrica Cuando Los Ojos De Las Odaliscas Son Dulce Regocijo Para El Alma Han De Ser Estudiantes A Aprendices Y Esclavos Los Que Gocen Sus Miradas Sordos Y Ciegos Oh Eterna Tragedia Humana En Pos De Ti El Mundo Entero Corre Indaga Y Peregrina Por Mares Y Por Desiertos Los Derviches Y Magnates Con Su Oro Y Sus Privilegios No Han Podido Aproximarse Hasta Tu Divino Asiento En Tanto En Todo Lenguaje Tu Nombre Es Música Y Verbo Pero Todos Están Sordos Para Oírlo Y Conocerlo Todos Tu Visión Ancian Te Llaman Con Loco Anhelo Tú Apareces Tú Iluminas Pero Todos Están Ciegos Hablamos un poco De su poesía Desde que Dante Gabriel Rossetti Descubriera casualmente En una tienda de libros De un penique La citada traducción De Fischeral Hasta hoy En que existen dos clubs Uno en Londres Y otro en Boston Dedicados a Omar Cayán No hay No hay anglosajón De alguna cultura Que no se sepa De memoria Algún cuarteto De los Rubaiat La crítica Ha disputado Unánimemente Este poema Por una de las Obras maestras De la literatura Universal Persia Cuyo nombre Está vinculado A la historia De la Grecia Antigua Por las hazañas De Darío Jerjes Artajerjes Ciro Y Cambices La de los palacios De Susa Y Persépolis La que alternativamente Dominadora Y dominada Sufrió la influencia De civilizaciones Tan distintas Como la helénica La semítica Y la maometana Esta persa Persia De origen Ario Que hoy conocemos Tan solo Por sus admirables Tapices Los calís Y los dígmat Son los De los mercaderes Indios Tuvo también Su siglo de oro Y su jeidad Y literario Como las épocas Isabelinas Y victorianas De la literatura Inglesa Fue después Que en el siglo Siete Ondeara victorioso Sobre el Irán El estandarte Verde Del profeta En una época Comprendida Entre los siglos Nueve Y dieciséis De nuestra era En mil noventa y cuatro Tras la muerte De su padre Comenzó a escribir Poesía En su lengua Materna El farsí O persa La obra Poética Que lo ha hecho Universalmente Famoso Son los Rubaiyat Colección De serie De cuatro Versos O cuartetas Rubaiyat Es el plural De Rubai Que significa Precisamente Cuarteta Que a partir De un lenguaje Materialista Pesimista Y escéptico Nos hablan De la condición Humana De los placeres Del amor Y del vino Pero también De la amargura Del cotidiano Vivir Abocado Al abismo De la muerte Solo Despojándose De dogmas Y doctrinas Sectarias Podrá alcanzar El hombre Un atisbo De felicidad Si se atiene A lo dictado Por naturaleza En la selva Selvagia De la existencia Nombrado Nombrado Con admiración Sin reserva Por escritores De la talla De Borges Oscar Gual Amin Maluf Juan Ramón Jiménez O Salman Rushdie Omar Cayán Ha sobrepasado La barrera Que separa Al escritor Del personaje Convirtiéndose En un mito Susceptible De generar Literatura A partir De sí mismo Y no solo De sus admirables Cuartetas En Occidente Las Rubaiyat De Cayán Empezaron A ser conocidas A partir De 1859 Cuando Edward Fischer Que vivió En 1809 Hasta 1883 Casi En el Romanticismo ¿No? Edward Fischer Herald Publicó Una traducción Inglesa De las mismas Tan libres Como hermosa Y muy difundida A la que siguieron Otras muchas Translaciones De las desoladas Cuartetas A las demás O a otras lenguas Extranjeras Europeas Sobre todo El Rubaiyat Es un libro Es un libro De poemas Compuesto por 170 Cuartetas Que fueron Escritas Entre los finales Del siglo XI Y comienzos Del XII El libro Con un tema Recurrente Comulga El Carpe Dei De Horacio Con la filosofía De Picuro Es decir La búsqueda Humilde Serena Del placer Terrenal Sin pensar En nada Trascendente La vida Es breve Y buscando La paz El equilibrio Sin molestar A nadie Que jamás Te domine La ira No te abandones Al odio Su objetivo Es la felicidad El goce Tranquilo Sin esperar Nada Sin hacer El mal A nadie En la fugacidad De la existencia Para ello Cuide el cuerpo La salud Y se despreocupa Del pasado Y futuro Del origen Y del destino Que tu pensamiento Dice No se proyecte Más allá Del presente He aquí El secreto De la paz Has de morir No le des Más vueltas Rubaiat Es el nombre De una forma Métrica Singular Rubai Que puede traducirse Como cuarteto Tal estrofa Formada por Cuatro versos Con el esquema De rima A A B A Fue respetada Por el poeta Inglés Que hizo una traducción Libre Del poema En endecasílabos Agudos O mejor dicho En pentámetros Trocaicos Divididos Como el original Persa En estancias De cuatro versos De los que Los dos primeros Y el último Están rimados Siendo El tercer verso Libre Esta forma Era extraña A la poesía Árabe clásica Y fue usada Y fue usada Sobre todo En la persa Se encuentran Cuartetos Designados Con el vocablo Árabe Rubaiyat Desde los comienzos De la lírica Persa En el siglo X Los vemos Atribuidos A muchísimos Poetas Y aún A hombres De ciencia Como Avicena Entre los más Insignes Sobresalen Los poetas Místicos Abusair De Meghne Y su contemporáneo Babatair De Hamadán Pero los Rubaiyat Por antonomancia Son atribuidos A Omar Cayán Leemos Otra Otra serie De poemas Transubstanciación Mira esta copa Transparente Era antes Demodelada Ruda Arcilia Y revela Al trasluz La maravilla De un alma En sus entrañas Prisionera De magos Y rabinos En la idea Con los blancos Jazmines La comparan De donde En mística Eclosión Brotaran Las sanguinosas Rosas De Judea Mas no ¿Qué he dicho? Ni jazmín Ni rosa El destello Del vino Me alucina Ya no veo La copa Que fascina Ni el néctar De la viña Prodigiosa Libre Libre ya Del sopor De la taberna Veo Si Una visión Clara Y distinta Era un agua Traslúcida Y eterna Que de un divino Fuego Estaba Encinta Que de un divino Fuego Estaba Encinta La copa Qué bueno Diecisiete Final Vanidad En este instante De mi triste vida Cuando mi corazón Aún late Y siente Que todos mis problemas Y mis dudas Resueltos Han quedado Me aparece Mas cuando llamo Mi razón A cuentas Y en análisis Hondo Se sumerge No tardo En ver Que todo Ha sido humo Y que la noche A circundar Me vuelve Y aquellos De la ciencia Y las virtudes Conductores Magnánimos Y jueces Que por la gracia Del saber Profundo Antorchas Vivas En el mundo Encienden Ellos No más que yo Dieron un paso Fuera del aro En que todo Se mueve Dijeron Sí Su fábula Y al punto Volvieron A su sueño De la muerte La voz En el desierto Suspendidas De sus hilos El señor Entre las manos Bajo el techo Diamatista Las estrellas Estremecen La luna Como un alfanje Y los vientos Me parecen Traerme voces Amigas De mis aduares Lejanos Las arenas Sin un soplo Del aire Muertas están Los astros Su luz Repliegan Cuál Cuál en su postrera Noche Más La arena Removida Volará Su ardiente Broche Reabrirán Los soles Y Mis huellas Se borrarán Cuál Los dibujos Que finge La rama Al aire Agitada Cuál La sombra Que una flecha Traza Del arco Lanzada Así Pasaré Pues Dios Sabe En su saber Profundo Por qué Felizo Maldito Fui enviado Sobre el mundo Oh Señor De las centurias Y del poder Infinito Señor Dios De las estrellas Y las arenas Desiertas Soy yo Acaso En mi nada Más durable O más finito Que estas Imperecederas De tus manos Obras muertas Más Ay Cuando ya Los techos De amaddista Empalidezcan Y gastados Ya sus hilos Las estrellas Se oscurezcan Solo tú El eterno Arcano Verás De divino modo Y te reunirás De nuevo Al alma Inmanente Del todo Tres Ayer Hoy Y mañana Veintisiete Aquellos Que en el hoy Aguardan Su ventura Y a los que En el mañana Fijaron su esperanza Un muecín Les grita Desde la torre Oscura Locos Ni aquí Ni allí Vuestra Apaga Es segura En sueños Otra voz Que me repite Advierto La flor Abrirá Al beso De la nueva Mañana Mas un rumor Que pasa Me dice Ya despierto La flor Que ayer abrió Dios y aroma Ya muerto Y los santos Y los santos Y sabios Y rígidos Acetas Que de ambos Universos El estudio Agotaron Son arrojados Fuera Como locos Profetas Sus bocas Y palabras Del mismo Polvo Prietas O Este mundo De este mundo Como va El viento Vano Si el cielo Al menos Darnos siempre El vino Quisiera Que ahogue Este recuerdo Que la mente La cera El ocaso Del astro 98 Reanimada Con la uva Mi marchita Vida Ungidme No sé cómo se pronuncia Ungidme Ungidme ¿Cómo? Ungidme En sus aromas Si es ya Mi último sueño Y envuelto De hojas Frescas En túnica Florida Dejadme En las frondas De una huerta Escondida 99 Para que Reviviendo Por la Bernal Tibieza Pueda enviar Mis adioses A los viejos Amigos En la rama Que al muro Se inclina Y se endereza Para verter Sus flores Por sobre Su cabeza 100 Para que Mis cenizas Como el Vástago Altivo De la viña El espacio En espiral Escalen Y así El buen Creyente Si pasa Pensativo No quedara Enredado Por absorto Esquivo 101 Ay Y en verdad Los ídolos Que yo amé Con pasión Mucho daño Me hicieron A los ojos Del mundo En frágil copa Ahogaron Mi gloria Y mi ambición Y mi fama Vendieron Por una Ruin canción 102 Es cierto Sí Es cierto Yo prometí Enmendarme Lo juré Mas estaba En mi juicio Al jurarlo La primavera Vino Sus rosas A ofrendarme Y de mi contricción La túnica A rasgarme 103 Y aunque el vino El zainete Del infiel Me jurara Y aunque me despojase De mi traje De honor Yo Admiro siempre Como el viñador Comprara Tal merca Por venderla La mitad Menos cara 104 Ay Y esta primavera Marchitara Sus rosas ¿Se cerrará Este escrito De juvenil Perfume Y el Bulbul Que en sus Frondas Ritmó Piedras Preciosas ¿Dónde Tendió Quien sabe Sus alas Misteriosas? 105 Si al menos De la fuente Del desierto Surgiese Una vaga Vislumbre Que el rumbo Revelase El caminante Exánime Al frescor Reviviese Cual la hierba Del campo Que el rocío Reverdece 106 Ah Si fuese Posible Rehacer El universo Cerrar A nuestro Antojo El libro Del destino El autor El autor En un folio Más sonrosado Y terso Grabará Nuestros nombres O O borrará Sus versos 107 Oh Amor Si pudiéramos Con ayuda Con ayuda De lado Tachar De un rasgo Solo Todo este Embrión De cosas Vuelto De nuevo A polvo Lo habríamos Forjado Más cercano A la forma Que hubiésemos Soñado 108 Cuanto Cuanto Mejor No fuera Del catálogo Arcano Borrar Del universo Toda alma Infortunada Que engrosar Gota a gota Del infortunio Humano Los ríos Que se llevan Al infinito Océano 109 Más La luna Del cielo Al subir En creciente Nos mira Oh Dulce Amada Tras el Trémulo Llano Cuantas veces Más tarde Me buscará Impaciente Entre estas Mismas hojas Y vana Vanamente 110 Y cuando El pie De nácar Tú deslices Un día Por las tumbas Dispersas Sobre esta hierba Mustia Y en tu vagar Abstracto Llegues Hasta la mía Vuelta Vuelca Tu copa Y quede Para siempre Vacía Así sea Bueno Hay un último poema Que lo tendría que leer Alejandro Y que me gustaría escuchar ¿Alguien lo puede leer? Lo lea Virginia Una cuarteta El lenguaje misterioso Se titula Este rubí precioso Fue extraído del fondo De una mina Ignota y rara Y esta perla purísima Y sin copia En seno oculto de la mar Fue hallada Más Digo mal Ni mina Ni océano De otras minas U océanos Se apartan Solo el secreto Del amor Se expresa En lenguaje De los hombres Ignorada Todo lo que leyeron Son cuartetas Cuando Clemence Decía el número Son versos Son cuatro versos Separados Cuatro versos Y cuatro versos Estas breves Composiciones Tienen su origen En la litura persa Preislámica Y suelen condensar En sus versos Una descripción Ambiental Y un pensamiento En los poemas De Cayán Escritos Con un magistral Poder de síntesis El poeta Canta aparentemente A los goces Del vino Y el amor Como refugio A la transitoriedad De la vida Más bajo ello Se usase Una profunda Y a menudo Pesimista Reflexión Sobre la naturaleza Del universo El paso Inexorable Del tiempo Y la relación Del hombre Con Dios La fisonomía Del poeta Que estos versos Translucen Es inequívoca Orientada Hacia un amable Goce De las efímeras Alegrías De la vida Y hacia un íntimo Y amargo Escepticismo Sobre las posibilidades Del hombre Para alcanzar Las verdades Supremas Estado de ánimo Que continúa Toda una tradición De poesía Escéptica Oriental Que se remonta Ya a Avicena Se sabe Que Cayán Fue un apasionado Estudioso De Avicena Y que es presentado Con excepcional Fuerza epigramática No sin una acentuada Nota de intelectualismo Junto a la hondura Con que se tratan Temas metafísicos Como la relación Del hombre Con Dios La eternidad Y la incertidumbre De la existencia Humana A través De concisas Y tajantes Sentencias Cayán Realza la belleza Y sensualidad Del mundo material La alegría De vivir La naturaleza Y los placeres Sus versos Son simbólicos Y también La sabiduría Antigua Con sencillez Y voluptuosidad A menudo Con un Irresistible Hechizo O entre Una aureola De misterio Y son estimados Como uno De los más Brillantes Tributos Del genio Persa A la literatura Universal Bueno Y ahí He finalizado Mi recorrido Que me llamó Bastante la atención Que ya En el siglo Al principio De la era cristiana Ya la poesía Existiese ¿No? Bueno De este modo También ¿No? De este modo ¿No? Que dijese Todas esas cosas Sí Que moderna ¿No? Que poesía Moderna Sí Digo que no siente Como que la poesía No caduca No No Y yo le comenté Este asombro mío De que ya en el siglo En el siglo X En el siglo X ¿No? En el siglo XI En el siglo XI Bueno En ese ¿No? Ahí Posteriormente A la aparición De Cristo Ya existiese La poesía Enmenaza Me digo Desde antes De eso Existía La poesía ¿Qué es antes? ¿La poesía? No se sorprende ¿No? Como tanto ¿No? Bueno Hay libros de poesía De varios siglos Antes de Cristo ¿No? Catulo Y todos estos Y Inglades ¿No? Que me parece Que es uno De los primeros poetas ¿No? Creo Ajá Inglades Bueno Les he traído Un poquito de Persia Muy bien Muy bien Fantástico Muy bien La poesía Ahora es Irán Sí Ahora es Irán Qué nombre más poético ¿No? Persa Si estuvierais cerca Os invitaba A una comida persa Pero como está muy lejos Ay qué rico Tiene grandes poetas Persia ¿No? Mucha cultura Y como una sabiduría Y como una sabiduría Del vivir ¿No? De transmitirte Todas esas cosas Que te sirven Para cualquier época ¿No? Sí, sí Temporal Algunos vimos O sea, Rumi ¿No? Vimos Rumi era Bueno También sí Bueno Que me dieron ganas De investigar La poesía Árabe Grande Me entraron ganas A todos Claro Claro Es como una sabiduría Como un padre Que te dice Nuestro amigo Mamuzo Mamuzo Es un poeta Actual Murió Mamuzo ¿Murió? Sí ¿Ah, sí? Sí, sí Recientemente Un año o dos ¿Que se murió Mamuz? Sí Les digo cuándo Murió Murió el 21 de febrero De 2022 Un año y pico Hicieron homenaje Ese En Madrid No, este era un sabio ¿No? Le gustaba la astronomía Le gustaba el álgebra Escribió el tratado Sobre el álgebra Era astrónomo Y astrónomo Modificaron el calendario Hay un cráter de la luna Que lleva su nombre Ah Sí, sí Y el calendario Que Que guay ¿No? Para entrar en la historia Y en el futuro Un cráter de la luna Sí Y el calendario Que creó Por lo visto Era mucho más avanzado Que después El gregoriano Que se produjo Seis siglos después Qué raro Sí, sí Sí Curioso Bueno Un estudioso Un gozador también ¿No? En las letras Ahí ¿No? Le canta A los placeres Muy precisa Su poesía ¿No? Digo Con mucha precisión Sí Y una forma poética Que no existía En la poesía árabe Que son las cuartetas Ajá Que me hizo acordar También al Martín Fierro Argentino Sí Que también Son cuartetas Y son consejos También ¿No? Que da Martín Fierro Antes que El poema 4433 Soneto Que es el soneto ¿No? Es anterior La cuarteta Bueno Nada Un recorrido Muy bien A la revista Van a ir más poemas Que no se leyeron hoy Vale Porque son largos Porque son largos Pero son cuartetas A veces se unen Y le dan un sentido Pero a veces La cuarteta En sí misma Tiene Tiene un sentido ¿No? Porque ahí Mandé poemas Varias cuartetas Que hacen como Un poema largo Que se van a publicar En la revista Pero no se escapa De la métrica ¿Eh? Andás a ver Este El tratado De álgebra Cómo metió La matemática Dentro de El lenguaje ¿No? De la poesía Bueno Nada Bueno Hay hambre Vamos a por ello Vamos a estudiar Chao Chao Muy bien Seguimos la semana que viene Muchas gracias Saludo Adiós Hasta luego Chao Chao No estamos Exactamente En ningún sitio Somos esos Arcángeles Negros